¿Qué es Chimi Blengio? Se dio todo muy rápido, fue una oportunidad muy linda para mí, es el sueño de todo, después de retirarte, ser técnico y mal, que soy hincha, pero bueno, ahora estamos acá, dándole la mano al plantel y bueno, esperaremos a ver qué pasa, si vuelvo a las inferiores, si vuelvo a la reserva, si sigo como enterino, pero bueno, somos un empleado del club y acá estaremos poniendo el pecho para que lo necesiten. Bueno, así lo definís, hay que poner el pecho, es el club de toda mi vida, es el club que soy hincha, el club que me trajo mi viejo de chico, bueno, hay que poner el pecho, ¿es así? Sí, seguro, es un momento muy difícil, todos sabemos, los dirigentes, los jugadores, los hinchas, está dura la mano, pero bueno, hay que trabajar, matemáticamente todavía hay chance, hay que seguir trabajando para sacar a Tire y mantener a Tire en primera, y bueno, acá estamos, como te dije, dándole la mano y tratando de hacer las cosas bien para, para si me toca el lunes estar de vuelta como interino, que para que gane Tire, ¿no? A ver, ya te voy a preguntar cómo se fue dando todo, porque vos lo dijiste recién al principio, esto de que fue todo muy rápido, te retiraste coordinador de inferiores, ahora técnico en primera, bueno, pero ya te voy a preguntar de eso, primero quiero que, a ver si se puede hacer un análisis de lo que deja el empate en Avellaneda con Independiente, ¿cómo lo viste? ¿qué análisis pudiste hacer? ¿qué te pareció el 0 a 0? No, convenir el empate no le conviene, porque nosotros necesitamos ganar, eso queda claro, pero como venía el equipo golpeado, se fue un cuerpo técnico, los muchachos en la semana estaban mal, porque hace dos partidos que venían perdiendo, te voy a repetir, se fue un cuerpo técnico, eso es malo para el club, porque no se le dieron las cosas, pero dentro de todo hicimos un gran primer tiempo, en el segundo bajamos un poco, pero si nosotros en el primer tiempo las chances que tuvimos podíamos meter el gol iba a ser otro partido, pero el esfuerzo que hicieron los muchachos fue grande, con un gran equipo, uno de los mejores del fútbol argentino, decían que eran suplentes, pero prácticamente jugaron todos los titulares, les jugaron de igual a igual, y te voy a repetir, hicimos un gran primer tiempo, en el segundo nos caímos un poco, por los cambios, por distintos jugadores, pero bueno, se sumó, y ahora hay que, contra estudiantes, ganar como sea de local, para hacer valer ese punto con Independiente, ¿no? A ver, decís el primer tiempo, ¿te lamentás quizás de alguna de esas chances que hubo? Porque lo tuvo Ramírez en dos ocasiones, hubo distintas oportunidades, Independiente, claro, también, con el penal, y otro cabezazo de etapa batalla, pero digo, quizás si Tigre hubiese aprovechado alguna de esas, ¿el segundo tiempo hubiese cambiado? Sí, seguro, eso está más que claro, si nosotros aprovechamos, tuvimos cuatro o cinco, me parece, si no me equivoco, cinco situaciones que podíamos haber hecho el gol, ellos hasta los 25 minutos del primer tiempo, hasta el penal, no sé más o menos dónde fue, en qué momento del partido del penal, pero más o menos 25 minutos, 20, no habían partido al arco, pero si nosotros metíamos el gol en el momento justo que estábamos jugando bien, que estábamos entero, iba a ser otro partido, y yo pienso que podíamos haber ganado tranquilamente, ¿no? Decís, lógicamente, que no combino el punto, eso está claro, porque hoy la situación está brava, pero sacás algo positivo, el hecho de haber sumado, ¿lo ves como algo positivo en una cancha siempre difícil para Tigre? Sí, siempre, como decís, siempre difícil, que pocas veces se sacaba un punto, por cómo veníamos, es positivo, pero a la vez, como te dije, nosotros necesitamos ganar, sumar a tres, porque sabemos que estamos en una situación muy difícil, pero, como te dije, como venía el equipo, fue bastante positivo por ese lado el punto, ¿no? Anímicamente, quizás sirve más que matemáticamente, porque ahora, bueno, tendrá semana larga el equipo, habrá que jugar contra estudiantes, anímicamente ese punto en Avellaneda puede ir sirviendo en el transcurso de esta semana para llegar mejor a estudiantes? Sí, seguro, anímicamente sirvió bastante, sabemos, te voy a repetir, sabemos que tenemos que sumar a tres, ese era el objetivo, pero como se dio el partido en el primer tiempo, tuvimos más cerca de ganarlo que el empate que logramos, pero va a servir mucho en lo anímico para afrontar el partido que viene con estudiantes, que va a ser muy importante, la tenemos recontra clara, que tenemos que sumar a tres para valer el punto que hicimos con Independiente, y bueno, después se viene un parate largo, que hay que seguir trabajando para seguir mejorando, ¿no? A ver, metiste mano en el equipo, terminaste, si se quiere, hasta cambiando el esquema de lo que venía planteándole Desma, lo terminás llevando a Pato Galmarini también a la mitad de la cancha, donde viste que hacía falta ese cambio, ¿crees que el equipo necesitaba ese cambio de esquema? Sí, sí, porque los últimos partidos que lo estuvimos viendo a Tigre, le llegaban mucho por los costados, y más o menos jugaban palo por palo, y a Tigre con 3-5 en el medio no le convenía, por eso aseguramos la banda con Diego Sosa y Menosi, Galmarini y Caire, y prácticamente no lo llegaron al arco, eso es muy importante, tuvimos la chance que nosotros pensamos que íbamos a tener, no la pudimos meter, y bueno, en el segundo tiempo, como te dije, se hizo todo cuesta arriba, pero yo quería que el equipo juegue así, porque por afuera Galmarini, Menosi, Ortiz, tenemos llegada, además los delanteros íbamos a llegar, como se llegó en el primer tiempo, pero el esquema que pusimos fue bueno, se hizo un gran partido, como te dije, en el primer tiempo, pero bueno, hay que seguir mejorando, sabemos que falta mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? A ver, Chimi, ahora sí, te pregunto por la celeridad con que se dio todo, la velocidad con que se dio todo, un día era jugador, al día siguiente se te estaba haciendo la despedida en la cancha, que fue muy emotiva, por cierto, en la previa de un juego, terminás agarrando como coordinador de inferiores, y hoy, por lo menos hasta el momento, técnico interino, habrá que ver el día de mañana si te toca ser técnico o no, pero digo, se dio todo en muy poco tiempo, en menos de tres, cuatro meses, se dio una sucesión de hechos que hoy te depositó en primera división como técnico. Sí, como hablábamos con mis compañeros, con mi familia, con mis amigos, pasó todo muy rápido, también hay que estar agradecido, ¿no? por esta oportunidad que me toca, no todo el jugador tiene la chance que tuve yo, estar en reserva, coordinador, ahora estar a la cabeza del plantel profesional, eso para mí es un orgullo muy grande, algo lindo, pero también me lo tomo mucho, con mucho compromiso, hoy hablamos en el vestuario con el cuerpo técnico, que me veían serio, que no me veían disfrutar, pero yo le decía que siempre fui así, me lo tomo muy en serio, con mucho compromiso, más que yo soy hincha de Tigre, es todo el doble, pero bueno, el destino se dio así, estoy acá, no sé si vamos a seguir o no, pero bueno, acá estamos para darle una mano al club que soy hincha, ¿no? y eso es algo lindo y bueno, ojalá que todos juntos, unidos como está, yo sé que la gente sabe que lo estamos jugando muchas cosas, pero va a estar, va a apoyar como siempre, pero para mi gusto fue todo rápido, pero bueno, por algo pasan las cosas y hoy estamos acá disfrutando a la vez, pero también con mucho compromiso, ¿no? Chimi, hablábamos la semana pasada, yo te preguntaba si había sido difícil esa transición entre dejar de ser jugador y empezar a coordinar las inferiores, las infantiles, y me decías que el hecho de ser coordinador tan rápido, que no haya pasado tanto tiempo, ¿te ayudó? ¿Fue así? ¿Te sirvió el hecho de no estar en tu casa mirando el techo cuando uno deja de ser jugador? Sí, tal cual, como te dije, cuando vos me preguntaste si me había dolido o el retiro, pero enseguida te dije que no, como que no sentí nada, que me había retirado, yo sé que hay muchos jugadores cuando se retiran, la pasan mal, yo tuve la suerte, te voy a repetir, tuve la suerte de terminar, de jugar, ser coordinador, estar en la reserva, que eso te lleva mucho trabajo, mucho tiempo, estás pensando todo el día para ir mejorando, para ir sacándole jugo a los chicos, para que vayan aprendiendo y tener que estar en todas, y por eso también me ayudó mucho este trabajo, y bueno, ahora estamos acá de vuelta, mucho más trabajo, estar pensando todo el día en ir mejorando, para que los muchachos estén de la mejor manera, para que vayan llegando a los partidos 10 puntos, pero te voy a repetir, tuve la suerte de retirarme y tener trabajo, que eso es mucho, ¿no?